¿Qué te puedo decir? Estar en el escenario más grande de España, esto es una locura. Lo hemos reventado, hemos hecho soldados, estaba todo explotado, no cabía ni un alma. He conseguido llegar, que parecía al principio que no llegaba, porque me han dado la vida en cruz. Hombre, claro, al final yo me debo a mi público. Yo cuando hago así con el dedito y lo doy es porque ya esto va hasta el final. Y con Lomiel y con mi primo RUFV es el Lupita Remix. Ahí Lupita, así que sí, Damesit Turista, así que sí, Damesit Turista. Yo creo que le hemos mejorado el tema, la verdad. El tema está súper pegado mundial, pero ahora mismo con el Remix a la que salga va a ser eso un bombazo. Miedo me da. Otro videoclip distinto con mi primo Fabio y con Samuel G, Oscar el Ruso, Samuelillo Baby, Nixi. Y que va a ser la bomba. Se llama Churrel, la canción. Una churrel, pues, os lo va a explicar mi primo Fabio, que es el que va a sacar la canción. Mira, Fabio, ven por acá. Y le explicas. Explícalo tú, hombre, ven aquí no seas cenizo. Yo estoy colaborando con él, lo he invitado para que goce. La verdad que esta canción tiene una historia, porque Churrel, ¿qué quiere decir? Es una, a ver, también puede dar un poquito de mal rollo, ¿vale? Porque es una demonia asiática que come hombres, pero es una leyenda. Y pues ese rollete, la verdad que para el tema, como era una palabra exclusiva, que no había sonado a ningún tema, pues estaba chulo, sabía decirlo. Increíble, va a salir esta red en el video oficial, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y Fabio, que quería tener ese detalle con todos ustedes, me ha dicho, venga, Omar, hacemos unas tomas en Starlight Yol, he dicho. ¿Me pongo así la fecha en exclusiva? Claro. El 6 de septiembre va a salir Churrel y nada, con el nuevo movimiento afrochuleando de aquí encima de la zona, de Málaga, de los chavales estos que tienen mucho talento, que Oscar, de Russo, Samuel G y Samuelillo, y se asumió Nixi y esto es fenómeno, así que muchas gracias, hermano. Voy a darme esta oportunidad y vamos a romper con Churrel. Dale, que ya te digo, tengo un récord mundial, es la primera sevillana que hace tres discos de platino. Está a punto de hacerlo, en verdad, el tercer disco, no lo ha hecho, pero vamos, muy contento. Una sevillana de toda la vida, ¿cuánto lleva? Sí, eso, 30 millones en spot y llevará otro, no lo sé cuánto lleva, 30, posiblemente, no te sé decir. Es que no estoy muy activo, no miro tanto los números, yo la música la hago más de corazón, los números no los miro tanto, pero sí, unos 30 o 40 millones llevará. Sí, pero no me lo lleve el Grammy, me lo quitaron. Espero que este año no se me escape, porque si no me voy a morir. Como este año no me gane el Grammy, me tiro por ahí. Por favor, este año me lo he currado muchísimo, más que nadie. Estoy llevando el Flamén 4 nivel. Por favor, necesito el Grammy. Le hace mucha ilusión a mi abuela. Darme el Grammy. La abuela María Ángeles está como loca porque le lleve el Grammy que lo quita. Se ha comprado, el año pasado, como pensaba que lo íbamos a ganar, se compró una vitrina para ponerlo y cuando no lo gané se puso muy triste. La pobre mujer. Sí, es verdad que ahí sí te tengo que decir que eso es una puta pasada. Esos 11 millones de personas que te escuchan, pues tú imagínate, no caben aquí. 11 millones. Es una cosa muy loca. Yo nunca he tenido eso, la verdad. Es el primer año que tengo tantos millones. Es que es una cifra muy loca. Solo en España, yo tenía estos años atrás como 3 millones o 4 millones, que era todo España, pero gracias a Dios mi altavoz ha crecido y estamos con 11 millones y subiendo. Cada mes estoy subiendo a millón, millón y medio por mes. O sea que espero el año que viene volver a estar hablando contigo y tener 20 o 30 millones, si Dios quiere. Es que yo lo que intento, yo intento rescatar como esas leyendas de antiguamente que escuchábamos de toda la vida, yo intento rescatarlas, tanto a Las Chuches, como a Duquende, el Capullo de Jerez, Juan Antonio Salazar. Yo intento rescatarlos porque al final se han quedado como ahí perdidos y han sido unas figuras muy importantes en España, bueno y en el mundo. Si eran flamencos, la Tana, todos eran flamencos número uno a nivel mundial. Por ejemplo, si te das cuenta, en vez de colaborar con la gente que lo peta actual, que lo hago en los singles, lo hago, pero en los discos, si te das cuenta, lo hago todo con gente de antiguamente. ¿Qué hago? No gano tanto en visitas, porque es cierto que rescatar a figuras antiguas que no están sonando mucho ahora, no hace que me suba mucho el algoritmo. Pero yo siento que les debo mucho a ellos porque yo he mamado de lo que ellos han estado cantando todos estos años. Mi música tiene mucho de ellos, entonces mi forma de agradecérselos es yo meterlos en mis discos y hacer que ellos vuelvan a sonar y que vuelvan a ponerse en el candelero. Pues sigo el mismo. Ahora con menos dinero por lo del jet, pero sigo siendo el mismo. Al final, lo que cambia son mis circunstancias. De repente puedo ir a sitios diferentes, me junto también con más gente, se me abren otros círculos, pero yo estoy siempre con mis perritos, con mi perrita mochi, con el batman. Estaban un poco como flipando. Yo creo que no habían comido muchos cocidos ellos. Es que para la comida son raretes. Ellos son de alta alcurnia y ellos comen... No, yo también lo entiendo. Nosotros somos más de barrio y nos gustan los pucheros, de la mama, de esto. Ellos no tanto. Pero vamos, que son muy humildes, son muy buenos. Chabeli me sorprendió. No es tan fija como parece. Es una niña súper bien, se puede estar con ella, súper educada. Vamos, yo de verdad, solo tengo buenas palabras hacia ellos, tanto como para Julio como para Chabeli, porque se ganaron mi corazón, me remodelaron la casa, se comportaron muy bien conmigo y con mi familia. O sea que yo les estoy muy agradecido y les mando un beso desde aquí. Carmen Lomana, ¿qué te voy a decir? Carmen Lomana es que es una grande de España. Deberían de hacerle una estatua aquí en Marbella. Yo la pagaría, la estatua. Y la quiero mucho y les mando un beso desde aquí. Bueno, pues es un placer estar en Starlight Occident un año más. Y espero que estar muchos más años con vosotros y con vosotras. Espero que hayáis disfrutado. Y pronto, si Dios quiere, Omar Monte vuelve por aquí. Lo he pasado muy bien. Yo voy a sonar pa' ella, ya pa' yo que yo, pero ella es matarillo. La tarta como siempre, una princesa, pero pero solo quiero matarillo. Juan Ex-Ompay, quiero mochar, ella quiere ser mi mami. Porque con el Frank, ha leído mi maillet. Tanto también va a correr. Yo ya he crecido, ya he cambiado. Tengo la mente en el PT, en el momento en el momento en el momento en el momento. Escuché, me hago todo suerte a mi pez. Si me pasa la bala, no me ve. Ella me va a cambiar de la cara. De que estaba llena mi cartera. Viene conmigo, ya he cambiado de idea. Toca la que me gusta, en el momento. Primera. Ya, yo sé que no, ese culo vale un millón. Afuera, que nadie ve. Como la chucha, ya no es. Después de ir a bailar, no hay pa' gustito. A ver, chiqui. Después de ir a bailar, no hay pa' gustito. Le queda guay. Te hizo ya pa' gustar, no hay pa' gustito. Llevo y me voy de viaje. Como pa' que te trabajes. Qué rico te queda si atrae. Si queda pa' que te lo escalle. Haciéndote el amor, despierto. Haciéndote el amor, creo que vuelo si te va mi amor. Duermo, haciéndote el amor, despierto. Haciéndote el amor, creo que vuelo. Duermo, haciéndote el amor, despierto. Haciéndote el amor, creo que vuelo. Si te va mi amor. Duermo, haciéndote el amor, despierto. Haciéndote el amor, creo que vuelo si te va mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muera aquí te va mi amor Duermo Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muera aquí te va mi amor Yeah